Baila su vuelvo en la cadena ¡Eeeeh! ¡Macalera! ¿Qué hace? Baila su vuelvo en la cadena ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está bailando el ballet? Sí ¡Firma! ¡Sin pie! ¡Nunca digas a andar! ¡Siéntese! ¿Eh? Yo no conozco ningún ballet que se vaya de esa manera Es más, me parece escuchar el nombre de una mujer Una tal Macarena ¡Eeeh! 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 ¡No! Es... ¡Ay! ¡Acá no se puede cantar! ¡No se puede bailar! ¿Pero por qué? ¡Firma! ¿Por qué no puedo cantar? ¿Por qué no puedo bailar? ¡Mi mundo se da! ¡Eso no sirve para nada! ¡Eso no sirve para nada! ¡Usted tiene que aprender ciencia y apología! ¡No! ¿Pero cómo se atreve? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hitrófono! ¡No! ¡No me ha dado ni una sola nota! ¡No! ¡Las materias son muy importantes! ¡No! ¡Ay por favor! ¡Acepten! No es no, sí, no es no, sí, no es no, sí, deje ya de molestar. Esta se cree mejor con todas sus materias, y se le multiplica toda su malrestra. Mucho mejor el arte que la vida alegra, deje ya de molestar. Si quiere cantar a un lleno como un perro, a su madre una vez la esencia es lo nuestro. Sumamos y desamos y eso queremos, deje ya de molestar. Ay, no me critiquen, arte tan sirena, se sienta mal, malibre a cantar. Estoy haciendo lo que puedo dar, a cualquier aburrido puedo alegrar. Ah, 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 mi cerebro pesa, ya no puedo más. La técnica y la física nos pueden llegar, por eso yo le ordeno ahora a estudiar. Es que ya de molestar. No es no, sí, no es no, sí, no es no, sí, deje ya de molestar. Yo quiero ir a la tele para consagrarle, le pido por favor no vaya a enojarse. Yo quiero ser famosa ahora. Deje ya de molestar. No es no, sí, no es no, sí, no es no, sí, deje ya de molestar. Oh, 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 deje ya de molestar. No es no, sí, no es no, sí, no es no, sí, deje ya de molestar. ¡Gracias!